qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido del municipal versus el equipo de el sin abajo en un partido muy importante que tendrá que jugar el equipo de el municipal en casa recordemos que estos partidos se están jugando ya que la selección de guatemala buscará clasificarse a las cuartos de final de la nation league y muchos jugadores del municipal tendrán que jugar con la selección de guatemala bueno vamos a ver qué pasa en ese importante partido que tendrán que jugar el equipo de el municipal ante el sin abajo será un partido muy complicado ya que sabemos que el equipo de el sin abajo buscará la victoria de visita vamos a ver qué pasa en este importante partido recordemos que los últimos partidos que se han enfrentado estos dos equipos el equipo de el municipal ha ganado varios vamos a ver qué pasa si el equipo del municipal continúa con las victorias que está teniendo en la liga nacional de guatemala bueno el partido se jugará a las doce y media hora de centroamérica bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver por tele 11 y claro sport bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que les guste suscribanse a la campanita denle like y hasta un próximo vídeo